Hace cinco semanas, comenzó una nueva temporada de la liga australiana, conocida como La League. Esta temporada, la liga se ha aumentado a 11 participantes, con la inclusión de la nueva franquicia, del Western United. Y, transcurrido cinco jornadas, la clasificación está siendo liderada, por el Melbourne City. Curiosamente, el Melbourne City, es uno de los pocos equipos de la liga australiana, que todavía no ha logrado ganar la liga nacional. Analizamos más en profundidad, a este equipo de la metrópoli de Melbourne. El Melbourne City, juega como local en el Melbourne Rectangular Stadium, conocido por razones de patrocinio como, AMI Park. Es un recinto multiusos con aforo para 30.050 espectadores, y fue inaugurado el 7 de mayo de 2010. Comparte el estadio, con su rival en la Aliege, el Melbourne Victory. Además, el estadio, es el hogar de dos equipos de rugby de la ciudad. El campo fue elegido sede oficial de la Copa Asiática de 2015, que se celebró en su día, en Australia. En febrero de 2007, el estado de Victoria confirmó que quería un segundo club profesional de fútbol, y anunció la construcción de un recinto multiusos, el estadio rectangular de Melbourne. Tras la presentación de candidaturas a la franquicia, la Federación Australiana de Fútbol, anunció que la elegida, era una oferta encabezada por el inversor local Peter Sidwell, bajo la denominación Melbourne Art. Esta opción se impuso a otros dos aspirantes. El Melbourne City Football Club, fue fundado en 2009, con el nombre de Melbourne Art. La fundación del Melbourne City está relacionada con el éxito comercial del otro equipo de la ciudad, el Melbourne Victory. Las buenas cifras de asistencia al campo, en la segunda temporada de la Aliege, llevó a la Federación de Fútbol de Australia, a proponer un rival en la misma localidad. Sin embargo, los ocho equipos fundadores del torneo tenían un acuerdo de exclusividad por cinco años en las localías, por lo que no pudo ponerse en marcha hasta la temporada 2009-10. El presidente de la federación, reveló un plan de expansión en la LIEG de 12 participantes, con la creación de franquicias en dos zonas sin equipo, y el nacimiento de segundos clubes en Melbourne y Sydney, las localidades más pobladas. El debut del Melbourne Art fue confirmado a partir de la temporada 2010-11. El equipo se reforzó con estrellas nacionales como Josip Skoko, John Aloysi, y Simon Colosimo. Meses después, presentó el escudo e identidad corporativa del club, confirmó un acuerdo de patrocinio con la institución financiera Westpac, y anunció a John Banteschip como entrenador. Si bien en el primer año tuvo un resultado discreto, en el segundo finalizó sexto, y se clasificó para el play-off por el título, aunque cayó en primera ronda ante el Perth Lorry. En 2012 John Aloysi tomó las riendas del banquillo, y contrató a los internacionales australianos a Riquel y Patrick Kisnorvo, como capitanes. No obstante, Danteschip regresó a mitad del curso. El 23 de enero de 2014 se confirmó que el club inglés Manchester City, en colaboración con la franquicia de Rugby Melbourne Storm, se había hecho con el control de la entidad por 12 millones de dólares australianos, a través de su empresa City Football Group. Una semana antes registró la marca Melbourne City Football Club, que se convirtió en el nombre oficial, a partir de la temporada 2014-15. Además, se presentó un nuevo escudo, y el color social pasó a ser el blanco y azul claro. El plan para la franquicia de Melbourne, consistía en desarrollar el fútbol en Australia, convertirla en una potencia nacional, y crear sinergias tanto con el Manchester City, como con el New York City, de la Mayor Lee Shocker, de Estados Unidos. El delantero español David Villa, llegó cedido por el New York City, para jugar dos meses, antes de irse a Estados Unidos. Cuando dejó la entidad, fue reemplazado por el australiano Joshua Kennedy. En 2016, el club consigue su mayor, y único título de importancia en su corta historia. En la final de la Copa Australiana, se impone al Sydney Football Club por 1-0, y gana por primera vez el preciado trofeo. Logra llegar de nuevo a la final de la Copa Australiana en 2019, pero en esta ocasión, no puede hacerse con el título, y pierde contra el Adelaide United, por un contundén 0-4. Melbourne City disputa el llamado Derby de Melbourne, ante el Melbourne Victory. El duelo existe desde la temporada 2010-11, y es el primero entre dos clubes de la misma ciudad que se celebra en la Alliege. Ambos equipos comparten el mismo estadio, y la creación de la segunda franquicia de Melbourne surgió a raíz del éxito, que tuvo la primera. El primer Derby se disputó el 8 de octubre de 2010, y se saldó con una victoria del City, entonces conocido como Ayrte, por 2-1. El club también tiene un equipo juvenil afiliado, que compite en la Liga Nacional Juvenil, un equipo de NPL que compite en las grandes ligas nacionales, y un equipo femenino de alto rango, que compite en la WLN. El máximo goleador de todos los tiempos, del Melbourne City, fue el uruguayo Bruno Fornaroli, con 48 goles marcados. ¿Será el 2020 el año, en que el Melbourne City pueda ganar la Liga? En unos cuantos meses, saldremos de dudas. Y esto es todo por hoy amigos. Como siempre, nos vemos en el próximo vídeo. ¿Te ha gustado el vídeo? ¿Quieres saber más de otros equipos? Entonces no lo pienses más, y suscríbete al canal de Youtube de Clubes del Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.